A nuestras madres olvidadas, a nuestras madres abandonadas y a nuestras madres protegidas que son maltratadas por sus hijos, sus esposos y la sociedad. Madres que con mucho amor rebajan día a día para que no nos corte nada. Madres que entregan todo sin recibir nada a cambio. Una que con sus besos y abrazos nos baña, un carque es toda la ternura. Señor director, estimados miembros del jurado, profesores, padres de familia y alumnos en general, tengan muy buenas noches. Mi grupo y yo se han esforzado en declararle un lindo poema titulado yo pido para mi madre, autor Antonio Gaña. Y viviendo para su madre, un joven va por la tierra. Y aunque el dolor le taladre, sufre, calla y no se queda. Cuando después de rodar por las calles y las plazas, se arrodillan para el altar. Y así le sorprende el cura, tal vez que una mano le guarda. Y el brazo de aquel morfuelo, con concierto la ternura, le dice. ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces ti por este pueblo? Antón, yo me llamo padre y le pedí a la virgen que me dé una limona para que coma mi madre. ¿Cómo te cortaste el brazo? Le dice el cura que adopto. ¿Fue el estallón? ¿Fue el escapo o fue un reptil venenoso? Se dedicó a los desgraciados y se ha dejado. ¡Dobre mío! ¡Cobre, triste, muy mal carajo! No, padre, no fue un reptil que mi mano cortara. Años la que voy pidiendo con lágrimas en los ojos, el rubor que cubre mi cara. Joven y fuerte fui un día, lo que mis brazos fueron sostenidos. Sé una madre de alma pura, madre palabra sagrada, ya que madre solo hay una. La que con su beso nos caña, la que nos canta en la cuna, la que mamá nos engaña, mujer que es toda ternura. ¡Qué malo, qué malo fui para que con mi madre amada, una noche, padre mío, viendo solo a recordarlo, llegué borracho a mi casa. Y al encontrar a mi madre, qué amorosa a mí venía a darle un beso en la cara. Y con mi madre encallecida, le di a un fuerte perdón, lo que cayó desvanecida. Y aquella mujer bendita, que tantos besos me dio, estaba en el suelo herida, y vi una mancha de sangre que la mente me tumbó. Maldito, maldito yo, ya mi madre encallecida, y le di a un suelo, y al punto curé su herida. Yo no sé lo que pasó, solo sé que aún vivía. Y ser una madre de alma pura, madre palabra sagrada, ya que madre solo hay una. Maldita, malaya el hijo, maldito que comete cada afrenta, y maldito aquel cobarde que de su pensamiento en la verga, me gana a su propia madre. Y salí del zaposento dispuesta a vengarla, quien la prendió fue mi mano, pues mi mano pagará. Ciego, lleno de ira, cogí el hacha enloquecido, corté mi mano. Por eso voy con mis penas, de pueblo en pueblo, madre, viviendo de puerta en puerta para que tome animales. Muy bien, fuertes salvas para este segundo grupo de sexto grado.